Hola, ¿qué tal? Yo soy Cerecero. Hola, soy Loera. Estamos en Fifásticos TV. Estamos en la presentación de la portada de FIFA 16. Hoy vamos a ver quién va a ser la portada de FIFA. ¿Qué crees que sea, Loera? Pues yo creo que Chaco está muy próximo a ser. Yo sé, por lo menos no me va a dar tanta vergüenza ver la playa de Cruz Azul, aunque a los fans del Cruz Azul creo que sí. A mí me da vergüenza la gente del Cruz Azul. Yo quisiera que ganara Moy Muñoz. Voté por él. Me acuerdo su vuelo ahí cuando voló como Ángel contra el Cruz Azul. Yo lo quiero ver ahí en la portada. Se lo merece, te lo mereces. Te lo quitan, esto es un robo. Moy, esto es un robo. Pues vamos a ver qué pasa, estamos en la fila. Nos vemos más adelante. Ya estamos adentro del evento, ya va a empezar. La gente ya está especulando. Allá hay playeras, allá hay emoción. ¿Qué piensas Loera? Pues bueno, yo voy a hacer mi pronóstico. Yo creo que por ahí el cuantito de Chivas, Marquito Fabián, estaba como... Pero acá vas a decir que Chaco. Yo no dije que Chaco. Lo dijiste allá afuera. Nunca dije que Chaco. Está grabado eso. Pero se va a editar esto. Bueno, ¿cuál es su pronóstico? No, no se va a editar. Yo me quedo con Moy. Moy Muñoz va a hacer la portada. Yo mi corazón está con Moy, pero por lo que se ha visto en redes sociales y muchas cosas, Marco le está metiendo billete. Entonces... ¿Está comprando esto? No sé. ¿Lo dijiste? Está regalando cosas en Chivas, en Quebec, que va por algo. Hay movimiento. Y también el Chaco. Me gustaría ver al Chaco porque es un jueg que se hizo mexicano. Es un asco el Chaco. Ya sé que es un equipo perdedor, pero me gustaría. Se vería bien en portada. Puede pasar. No me gustaría ver tanto a Marco Fabián en portada, como la playera de Chivas en la portada de FIFA. A mí no, tampoco, pero bueno. Pero bueno, ya. Vamos a ver qué pasa en los momentos. Vamos a ver qué tal está la fiesta adentro. Acompáñenos. Vamos a ver qué tal está la fiesta adentro. Vamos a ver qué tal está la fiesta adentro. Vamos a ver qué tal está la fiesta. que promete mucho. ¿Tú qué piensas? Pues nunca, nunca jamás había visto una presentación de FIFA de un jugador de una portada tan grande. O sea, esto es un... ¿Te acuerdas de los hoteles? Sí, lo único que no me gustó que siento en mi peche es que debería de haber FIFA 16. Es la presentación de la portada de FIFA 16 y no hay ningún solo FIFA 16. Ahí sí es como un H. ¡Ya está Pelé! ¡Ya está Pelé! ¡Ahí está Pelé! ¡Ahí está Pelé! ¡Puchibó! ¡Güey! ¿Cómo no va a estar FIFA 16? ¡Ya lo pusieron en España! ¡En España ya había habido lugares donde prueban la demo! ¡Pues es una mamada que no haya una demo aquí! ¡Un spot que une todos nosotros! ¡Ah! ¿Por qué más? ¿Cuánto le habrían pagado eso? ¡Aplos implícito! ¡Aplos implícito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció el evento? Ahí le van a poner pip. Me pareció increíble, la verdad es la mejor presentación de un jugador en toda la historia. Que hayan votado la gente, creo que hubo una dinámica increíble en todo entorno a esto. Y culminó con, ¿quién ganó? Dinos por favor. Pues la portada fue este... Chaco Jiménez, ¿verdad? De Cruz Azul. ¿Cómo Chaco Jiménez? ¿No estuviste aquí? Chaco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? Chaco, Marcos, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? No, ganó Marquito Fabián. Ganó Marquito Fabián. Que le mandamos un fuerte abrazo. Aquí estuvo Marquito, no lo pudimos retar para el FIFA y se quedó pendiente eso. Pero una portada bastante polémica, ¿no? Con Marquito Fabián. Pues, por lo que dijo, por los videos que pasaron, Marco le echó muchas ganas a sus redes sociales, a la gente. Tenía mucha gente importante votando por él. Así que, pues, la gente, el público decidió y ganó el que tenía que ganar. Ganó el que tenía que ganar, soy las palabras. Pero bueno, Piperos, yo soy Cerecero. Yo soy Loera. Con el alcohol, el rock y el fútbol se encuentran FIFA La Vida. Chaco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? Chaco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? Chaco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? Gracias.